Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy continuamos con esta serie de videos sobre Alpine Linux. Una distribución minimalista enfocada en la seguridad y también enfocada en ser una distribución ligera. En videos anteriores hemos hablado sobre Alpine Linux y hemos hecho una serie de videos. Como comentaba anteriormente, sobre esta distro. Y en el día de hoy vamos a hacer una instalación del escritorio KDE. Una instalación mínima, sumamente mínima. Para ello nos vamos a la wiki y dentro de la wiki nos vamos a tutoriales and how-tos. Y dentro de los how-tos nos vamos a la parte de desktop environment and windows manager. Bueno y hemos anteriormente, hemos hecho un video sobre XFC, LXQT y hoy le toca a KDE Plasma. Y lo primero que debemos hacer por supuesto es instalar Alpine Linux. Y los invito a ver la serie de videos sobre Alpine Linux. Que dejo el enlace en la descripción de este video y dejo el enlace también a mi canal en la plataforma Library y a mi blog LibreBuy.net. En ese video donde instalamos Alpine Linux, creamos una cuenta de un usuario estándar. Luego tiene que habilitar el repositorio comunitario. Luego establecer XOR o el servidor gráfico en caso de que no vaya a usar Wayland. Recuerden que para usar Wayland necesitan una tarjeta gráfica que soporte aceleración 3D. Por lo tanto si no soporta aceleración 3D, lo más recomendable es usar XOR. Y eso es lo que vamos a usar en el día de hoy. Luego debemos instalar y configurar DevOps. Instalar y configurar Elogindet. Y por último instalar Plasma. E instalar además y configurar UDEF. Luego puede instalar aplicaciones adicionales como ve aquí o paquetes adicionales. Y por último debe agregar el Display Manager de KDE o de Plasma que es SDDM. Bueno pues vamos a hacer, ya hemos comentado de manera teórica. Ahora vamos a ir a la parte práctica. Y para ello yo me he creado aquí una máquina virtual que la vamos a iniciar ahora mismo. Note que, bueno, tenemos 512. Déjame ver, voy a apagar la máquina virtual. Porque tengo 512 MB de memoria. Y por supuesto que con 512 MB no es suficiente para KDE. Vamos a darle como mínimo 2 GB de memoria y vamos a darle 2 procesadores virtualizados. Ahora sí vamos a iniciar nuestra máquina virtual que está basada en una instalación de Alpine Linux que hicimos anteriormente. Note que Alpine Linux no usa SystemD, sino usa OpenRC como su sistema de inicialización por defecto. Aunque también se puede usar otro. Note además lo rápido que inicia esta distro. Sumamente rápido y no usa Group como Bookloader. Aquí vamos a usar el usuario root. Vamos a decir 123 y ya tenemos aquí la consola o terminal. Para empezar nuestra instalación de el escritorio KDE. Una instalación mínima, lo más mínima que se puede hacer. Primero vamos a establecer o configurar, instalar y configurar el servidor gráfico. En este caso XOR. El segundo paso que vamos a hacer es instalar y para ello nos vamos a estar guiando por la wiki de Alpine Linux, instalar debus. Así que nos vamos acá a instalar y configurar debus. Debus y simplemente vamos a hacer un APK, APK A para añadir debus, 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 x11. Añadimos estos dos paquetes y luego lo que vamos a hacer es añadir para que se inicie por defecto el servicio debus. Ya añadimos debus, podemos cerrar esta página y vamos a instalar y configurar el login de. Así que lo que vamos a hacer es añadir, podemos ponerlo acá para que se pueda ver un poquito. Acá APK A e-login de y además vamos a añadir por kit e-login de. Estos dos servicios le va a permitir apagar, hacer shutdown a la computadora y además poner a hibernar la computadora. Para ponerla a hibernar es necesario que haya creado una swap, una partición swap o que haya creado la swap a partir de un fichero. Para ello consulte el video de instalación de Alpine Linux. Lo próximo que tenemos que hacer es ya agregar, agregar como tal el escritorio KDE que bastaría con agregar APK, que es el administrador de paquetes de Alpine Linux. Y lo único que decimos es Plasma. Yo voy a agregar una aplicación más que es la terminal de KDE. Agregamos acá, esperamos a que termine la instalación. Esta es una instalación mínima de KDE, del escritorio KDE. Vamos a esperar, vamos a esperar a que termine la instalación para luego ejecutar este script que está aquí. Vamos a esperar y luego ejecutamos ese script. Decir que no es necesario instalar console. Pero a mí me gusta instalarla porque de esta manera, en caso de que tenga algún problema, pues puedo ejecutar tareas desde la terminal. Mandar a ejecutar una tarea determinada, un comando determinado, para terminar de configurar mi escritorio. Vamos a esperar a que termine la instalación de KDE Plasma, que como pueden ver es la versión 5.27. Está al 95% la instalación, acá. 99% y ya se ha completado la instalación. No, el próximo paso es hacer un setup DEV y aquí un DEV. Ya, listo. Pero nos falta una cosa más. Nos falta iniciar con el sistema operativo, el servicio de Display Manager. En este caso, SDDM, que es el Display Manager de Plasma. Ahora hacemos un reboot y esperemos a que inicie. Y en este caso debe iniciar por el Display Manager. Debe presentarnos la pantalla de Login. Vamos a esperar acá. Y acá tenemos, como pueden ver, tenemos el Display Manager. En este caso, SDDM. Y nótese que aquí puedo iniciar con Wayland y puedo iniciar con Plasma X11. Nosotros vamos a usar Plasma X11. Puse aquí la contraseña del usuario Libreby. Le digo iniciar y ya se me está iniciando el escritorio KDE. Que como dije anteriormente, es una instalación mínima. Como podemos ver aquí, es mínima. Incluso en todas las aplicaciones solo tenemos estas aplicaciones que están aquí. Y por lo tanto, es mínima, pero mínima la instalación. Y a partir de aquí, podemos configurar nuestro escritorio. Recuerden que solo tenemos 2 GB de RAM para el escritorio KDE. Por lo tanto, es importante no perder de vista este detalle. Dentro de las configuraciones de KDE, tenemos este centro de control. Desde donde podemos cambiar la apariencia y el comportamiento de nuestro escritorio. Como pueden ver, podemos agregar nuevos usuarios. Las configuraciones regionales. Y podemos configurar nuevas conexiones. En fin, el muro cortafuegos. Pero en este caso no tenemos ninguno habilitado. Y desde aquí, bueno, pues podemos, como dije, configurar nuestro escritorio desde el punto de vista visual. Y desde el punto de vista de comportamiento del escritorio. Acá tenemos incluso los colores. La decoración de las ventanas. O de la administración de ventanas. Incluso tenemos los cursores. Entonces, aquí tenemos oscuro, claro, en fin, la tipografía. Podemos configurar nuestro escritorio. Note que con 2 GB de RAM funciona bien el escritorio KDE. Acá es una instalación mínima, como lo decía. Podemos monitorear el sistema y ver. Ver lo que está consumiendo nuestra instalación. En este caso, como podemos ver, está consumiendo 760 MB de RAM. Y tenemos 1.9 GB del total. Por lo tanto, tenemos 1.algo de memoria, GB de memoria RAM libre. El total de espacio en disco duro usado. Y el CPU, solo se está usando el 6% de CPU. Acá podemos ver la versión de Alpine Linux, que es la 3.19. La versión de Plasma, que es la 5.27. La versión 5.112.0 de KDE Framework. Y la versión de la librería Qt, que es la 5.15.10. Bueno, desde acá podemos... Quizás hace falta instalar otros complementos para poder completar la información acá. Pero, de todos modos, acá, bueno, la historial, los procesos... De todos modos, podemos configurar nuestra instalación a nuestro gusto, ya que es una instalación mínima. Sumamente mínima. Aquí le echo en falta al administrador de fichero Dolphin. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a instalar Dolphin, el administrador de ficheros de KDE. Como pueden ver, también tengo aquí 5 actualizaciones. Vamos a ver. Incluso puedo decir actualizar todo. Como pueden ver, ya comienza el proceso de actualización de mi escritorio. Recuerden que, además, hemos instalado la terminal console con el objetivo de poder hacer algunas tareas de administración en caso de que no las puedas realizar de manera gráfica. Bueno, pues acá tengo el sistema ya actualizado. Y lo próximo que vamos a hacer es instalar el administrador de ventanas Dolphin. Vamos a buscar por Dolphin. Vamos a ver si lo tenemos acá. A veces, quizás es que... Bueno, vamos acá. No sé si es que... A veces, vamos a buscar por Dolphin. Tengo que hacer esto porque no lo encuentro inmediatamente. Dolphin, Dolphin. No sé si es que hay que buscarlo en otro lugar. O buscarlo por aquí. A ver, no estoy muy familiarizado con este administrador de aplicaciones de KDE. Por lo general, yo uso la consola para instalar, desinstalar, actualizar paquetes. Pero, bueno, con un poquitico de tiempo ya uno se va adaptando. Y como podemos ver, aquí tengo al administrador de ficheros Dolphin. Como pueden ver, ya se instaló. Lo rápido que lo instaló. Vamos acá y vamos a ver todas las aplicaciones. Y aquí tengo el administrador de ficheros Dolphin que luce muy bien. Y, bueno, ya a partir de aquí puedo seguir configurando e instalando las aplicaciones necesarias. Pues, bueno, esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Una instalación del escritorio KDE. Un excelente escritorio que, como he comentado en ocasiones anteriores, usa el estilo tradicional, el diseño tradicional de un menú atajo a las aplicaciones más comunes, barra de tarea, área de configuraciones y notificaciones. Pues, desde aquí ya podemos hacerle un shutdown a nuestra computadora. Así que, nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre Alpine Linux y sobre tecnologías libres.